En el barrio Nariño, la constructora Urbametro Construcciones Pérez y Beltrán ha informado que esta semana comenzó la construcción de dos torres de cinco pisos con 120 apartamentos, zonas verdes, parqueaderos, locales comerciales, entre otros. Usted podrá ser uno de los beneficiarios de esta oportunidad de vivienda en Barranca Bermeja. Hoy es un día muy importante para Barranca Bermeja ya que estamos dando inicio a este gran proyecto de vivienda. Este gran proyecto está dirigido a toda esa gente de Barranca Bermeja que no cuenta con vivienda propia, que le han negado un crédito en el banco por no tener un gran respaldo financiero. Para esas personas que tienen 10, 20, 30 años pagando un arriendo y hoy en día no cuentan con un capital para pagar un 20, un 30% que piden las constructoras. Este proyecto es para ustedes. Financiamos la inicial con un 0% de intereses. La coordinadora de ventas, Katie Pedroso, anunció que hay distintas formas de pago fáciles al acomodo del cliente. Comienza pagando cuotas desde 500 mil por 24 meses. Torres Portal del Nariño es un proyecto que va a contar con cuatro torres de cinco pisos cada una, locales comerciales, zonas verdes, juegos infantiles y parqueaderos. Y además esto es un proyecto pensado para toda la ciudad de Barranca Bermeja, para todas esas personas que necesitan acceder a una vivienda. La constructora está apostándole al desarrollo urbanístico de la ciudad y en este momento decidió realizar unos beneficios para que todas las personas puedan acceder, para que todas estas personas que viven dentro de esta ciudad puedan tener vivienda propia. Consulta sobre los subsidios de vivienda que hoy esta inmobiliaria tiene para usted. Las personas pueden acceder a nuestro proyecto de vivienda sin necesidad de tener una cuota inicial, es decir, pueden pagar 500 mil pesos mensuales durante 24 meses. Entonces, esto quiere decir que al terminar la obra estarían pagando 12 millones de pesos, una facilidad para un hogar entre uno y dos salarios mínimos. Aparte de esto, hoy en día existen subsidios de vivienda que van hasta los 50 millones de pesos a nivel nacional. Pero cuando usted haga la financiación, la cuota de esa financiación le quedará más o menos en 250, 300 mil pesos, o sea, inferior a lo que uno paga hoy en día en arriendo. Pero la constructora quiere seguir apostándole a la ciudad y ha decidido, ha decidido y esto es algo muy importante porque en nuestra ciudad no existe, no hay financiar directamente los apartamentos, del 100% de los apartamentos para las personas que no cuenten con una vida crediticia, para el comerciante, para el independiente o para las que haya personas que por temas de requisitos no pudieron acceder al crédito directamente con los bancos. Para mayor información pueden comunicarse a los números 311-426-0466 o dirigirse a la calle 48, número 2467, en frente de radiólogos. Recuerda, esta es tu oportunidad de tener una vivienda propia.